Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, inició la liguilla con series parejas, tres series que se definieron gracias a la posición en la tabla. ¿Podríamos marcar algún equipo favorito? Christopher, a mí se me hace muy difícil, sinceramente, porque creo que en el torneo no hubo ningún gran equipo. América tuvo un muy buen arranque y se fue cayendo, desvaneciendo. Se mantuvo de líder general porque nadie quiso ese primer lugar de la tabla general. Ni Toluca, ni Atlas, ni los propios Tigres, ni Monterrey en su momento. A mí se me hace muy difícil marcar un favorito. Creo que sí podríamos decir que por lo ocurrido en la temporada y por cerrar en casa, que en muchas ocasiones es ventaja, América y Tigres podríamos ponerles un poco la fichita. Yo creo que están muy parejas las series, Christopher, no sé cómo las veas. A mí se me hace muy difícil con lo mostrado por América, por Tigres y por Toluca, marcarlos como favoritos por encima de un Monterrey que parecía el equipo que entraba con menos fuerza a la liguilla después de lo sucedido en esta instancia de cuartos de final. Creo que los bonos de Monterrey han subido. Sí, de acuerdo. Caray, después de lo que vimos en cuartos de final, unos cuartos de final deslucidos, pocos goles, de pronto poco atrevimiento por parte de algunos equipos, esa es la realidad. Pues difícilmente hoy podemos denominar a un favorito. Yo me haría con la experiencia, con el oficio, el caso de Tigres, el caso de Ricardo Tuca Ferretti, que bueno, pues es un hombre que sabe de pronto descifrar muy a su estilo pues este tipo de partidos, ¿no? Este tipo de compromisos ahora en la etapa de semifinales. Yo creo que Tigres tiene una muy buena ofensiva, yo creo que Tigres tiene oficio en la dirección técnica, media cancha, se defiende bien. Me ha sorprendido Nahuel Guzmán últimamente, sobre todo en esta recta final del torneo y esta parte de la liguilla ha tenido buenas actuaciones el argentino. Entonces, me voy por esa parte, me inclino. Si nos vamos al tema de los números que dejaron esos cuartos de final, pues ahí sí yo creo que nos meteríamos en serios aprietos. Mira, yo me conformaría con ver más fútbol. Trece goles en ocho partidos, la cuenta más baja en la historia de cuartos de final de una liguilla. Creo yo que el haber agregado el gol de visitante a la posición en la tabla, lo único que ha hecho es meterle más miedo a los equipos. Hasta América le dio miedo a atacar el sábado anterior, prefería tirarse un poco atrás, a ver si agarraba Pumas mal parado, no quería dejar espacios cuando necesitaba ganar el partido. Creo que eso es una clara muestra de lo que ha traído la liguilla, el tener estos dos criterios que no ayudan al fútbol ofensivo. Yo me conformaría ya más allá de favoritos en que podamos hablar de buen fútbol en las semifinales. Quedaron a deber los cuatro equipos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.